A ver, para que no queden dudas, te puse el cartel. Bueno, mirá cómo se veía. Color rojo, verde. Espectacular, ¿no? Marajita. Esa aurora austral, ¿está bien? Mejor. Sí. Qué maravilla. Algunos dicen que las vieron, acá me están escribiendo en localidades. Es imposible que lo hayas visto. Viste otra cosa, no era una aurora boreal, no era, no era. Mirá, Tierra del Fuego. Mirá. Qué lindo. Ah, se vio perfecto en Tierra del Fuego. Sí, sí. Porque estaban advertidos, esto lo vienen advirtiendo durante toda la semana desde la... Mirá, te lo voy a decir con todas las letras, no te voy a decir el NOAA. Es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Tomá. Para colmo, Karchak. Sí, dígame, Fabalio. El cielo estaba diáfano en la Patagonia, lo que le permitió a los patagónicos vivirlo con absoluta intensidad. En otros lugares había alguna que otra nube, se filtraba por ahí un rayo y se confundieron. Pero no, era de noche el asunto y era más o menos así. Estabas durmiendo, vos allá en Ushuaia, en Tierra del Fuego. De esa imagen con el despegue. Te la lleviste. Ah, por favor. En Australia. Ah, no, en Ushuaia, perdón. Esta noche, posiblemente esta noche se repita, va a durar todo el fin de semana. Ushuaia. Mirá vos, era el fin de semana para ir a Ushuaia. Y sí, Ushuaia, para ir a... Pero que te estoy buscando en los otros lugares en donde se vio. A ver. Porque sé que en Suiza se vio, que en Estados Unidos se vio, por supuesto. Es una tormenta solar geomagnética. Escuchame una cosa. Si tuviste problemas de comunicación, si no te llegó el mail que te iba a llegar, si no te llegó ese llamado que estabas esperando, el mensaje, si tu computadora estalló y voló por los aires, no te preocupes. No fue culpa tuya, no fue culpa de la otra persona que estabas esperando se comunique con vos amorosamente. Posiblemente esta tormenta geomagnética haya tenido algún tipo de influencia en las comunicaciones.